Música Mira, me gustó mucho la convocatoria que me hicieron para participar en el evento. Me gustó mucho el tema, de hecho es muy asociado a salud y es un poco muy relacionado con lo que venimos trabajando en la fundación. Y ya la experiencia como tal me pareció muy chévere porque el auditorio está lleno, a pesar de que entiendo que es un día difícil porque no hay clases de estudiantes de pregrado. Y las preguntas que han hecho los estudiantes pues no sé, como que muestran que efectivamente hay un interés, hay un entendimiento del tema que se está explorando. Música Ahora estamos profundizando en una línea que es de evaluación económica. De evaluación económica en tecnologías de salud, en intervenciones por ejemplo de salud pública. Entonces la medición de los resultados de esas intervenciones o los resultados de implementar cierta tecnología o utilizar cierta tecnología o cierto medicamento es importante para nosotros. En esa medición nosotros tratamos de encontrar una variable de medición que tenga como las condiciones ideales para poder reflejar los beneficios en salud de esas tecnologías o de esas intervenciones que se están haciendo. Un poco el bienestar subjetivo es una alternativa de medición por ejemplo. En este momento nosotros no hemos utilizado ninguna medida de salud subjetiva para evaluar los resultados de las intervenciones que se han hecho. Pero es como una herramienta que hasta ahora se está explorando y que puede ayudar y apoyar esa medición que nosotros hacemos. Música La exploración o todos los abordajes que hay desde el bienestar subjetivo son muy recientes y son nuevos. Y en el área de salud que es el área de mi experiencia es mucho más nuevo todavía. Allí me parece que la contribución es sobre todo como a superar las limitaciones que tienen las medidas de bienestar o las medidas de resultados en salud tradicionales. Que nosotros tratamos mucho de utilizar medidas de salud objetivas, observables y objetivas. Y esta medición de bienestar subjetivo complementaría esa medición y la complementa identificando factores que en las mediciones objetivas no se incluyen. Y factores que podrían tener incluso consecuencias en términos de la asignación de recursos en decisiones en salud. Por ejemplo, uno de los estudios que estuve revisando ahora para la presentación, allí se habla de una relación que hay entre las medidas subjetivas y las medidas objetivas de salud. Es relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Entonces, por ejemplo, en las medidas objetivas de salud, allí solamente hay una escala de valoración que no tiene en cuenta, por ejemplo, la red social de los enfermos de Parkinson. Mientras que en las medidas subjetivas, esto sí se tiene en cuenta. Y resulta que la red social para este tipo de personas con este padecimiento es muy importante porque al final son las personas que le ayudan a sobrellevar su enfermedad. Le dan atención y ayudas con el desempeño de las actividades diarias y también todo el apoyo emocional que necesita un paciente de Parkinson. Entonces, por ejemplo, incluir una política pública que además de procurar por darle el tratamiento de Parkinson a una persona con Parkinson, también procure por generarle un ambiente social favorable, pues es como una contribución que podría hacer. Simplemente es la realidad, ¿no? Lo que está ahí. Uno se puede sentir feliz a pesar de todas las condiciones adversas por las que atraviesa, ¿no? Pero me parece que es como uno de los elementos con los que hay que tener cuidado al utilizar para políticas públicas una medida de bienestar subjetivo. Por ejemplo, en salud, ¿no? Una persona puede sentirse muy bien en todos los momentos de su vida, pero resulta que hubo un momento en el que decidió o pues ya cayó en cuenta de que se siente mal y va a conseguir un tratamiento. Y resulta que ya tiene un padecimiento que está más allá del punto de tratamiento, ¿no? Entonces, ese bienestar subjetivo en ese momento, digamos que fue para esta persona un impedimento o una barrera de acceso para los servicios de salud y al final, pues no sé, su calidad de vida se deteriora más rápido, su nivel de sobrevivencia se reduce, su tasa de supervivencia se reduce, eso ya lo dije, y aumenta, por ejemplo, la tasa de mortalidad. Entonces, también hay como que tener cuidado en qué momentos y para qué cosas son útiles las medidas de bienestar subjetivo porque no puede reemplazar en ningún momento las objetivas. Sería una forma complementaria de abordar los problemas, pero nunca como un reemplazamiento.